¡Hola! ¿Cómo están? Nuevo proyecto. Vamos a agarrar uno de estos huevitos, los pequeños nomás. Le coloco spray y vamos a cerrarlo. Vamos a utilizar perlas, florecitas que me quedaron de San Valentín, estas maripositas del Hobby Lobby, botoncitos, diamantitos, lo que ustedes tengan. Yo estoy utilizando todo lo que me quedó de San Valentín. Y bueno, voy a utilizar estas florecitas de papel, si es que tienen las otras rosaditas de Foam, si tienen la suerte de tenerlas, puedo utilizarlas también. Yo, como les digo, tengo todos estos materiales y bueno, vamos a hacer la decoración. Yo pegué estas de telita, estas florecitas de tela son de la tienda Joanne's. Y bueno, también tengo estas rositas que ven ahí, son de una tienda chinita que hay en un mall por acá cerca. Y las agarré porque me gustaron y dije, miren, vamos a utilizarlas para algún proyecto y aquí las estamos usando. También voy a utilizar estas cositas que son del Dollar Tree, son unas stickers de brillantes. Estas maripositas las compré en el Hobby Lobby, lo dije en el video pasado. Estas rositas las encargué por internet, por Etsy. Y miren, así quedó este huevo glamoroso. Espero que les haya gustado, es un proyecto súper fácil y sencillo. Y si te encanta el pink como a mí, aquí te dejo la idea. Déjame un like, un comentario y nos vemos muy prontito en un nuevo proyecto. Nos vemos pronto, cuídense, bye bye.